Bueno, presiones, estamos aquí de vuelta en Pokémon Sol, ¿vale? Vamos a continuar. Uff, llevo tanto tiempo sin jugar en Pokémon que ya está a cerrar usar los controles. Un momento. Ya está, tengo alfombra, ahora es más complicado. Dije que íbamos a dejarlo aquí justo a la entrada del Team School, ¿vale? ¿Alguna manera de pasar sin que ese señor nos monte el grupo? ¿Puede algo aquí? Yo qué sé. Yo pondría algo ahí, realmente. Vamos al otro lado. Voy a coger estas cositas de aquí. Supongo que habrá puesto a cada lado, o sea, creo que me voy a tener que enfrentar casi que obligatoriamente a todos. Me han dicho que vendría bien Pokémon de tipo tóxico aquí. Con igual voy a usar bastante a Sanacel y su... Mega hiper tóxico de la muerte, ¿vale? Ese curar total me va a venir de encima de él. Y eso. Ese nos pilla casi que obligatoriamente. O sea, andaría con prisa si fuese en plan Fallagor que graba 20 minutos de serie y te broca. Ahora hay algo a que voy tranquilo. ¿Voy? Tranquilidad. No, barbica. O sea, no estoy como preparando porque en diciembre no me vas a ir. Solo tenemos los tóxicos. O sea, he cambiado... He cambiado el ataque ese, tío. O sea, he cambiado carga tóxica. Ah, pero pone que carga tóxica es pura ciudad. Que estaba... Me estaba petando una neurona. Salace tiene ventaja. No sé por qué estoy viviendo con Salace. Y lo más capaz es que me muera. Voy a poner una carga tóxica, un veneno más y ya se muere. Una carga tóxica. Una mierda de San Margo. No. Si es que soy tonto, ¿eh? Podría haber llevado al otro. Matarlo, quedarme de pura madre. Pero yo basado a Salace, me quedo con Salace la mitad de vida. Que me hace falta. Luego en el resto de combates no. Cuando voy a andar regular. Yo en plan, ¿será que he cambiado carga tóxica por...? Estaba ahí, carga tóxica. No sé si va a haber muchos entrenadores. Hay tres entrenadores y luego ya está el... Esos. El trate que dice este a Lola, me tengo que... Es carga tóxica, tío. O sea... Cala. No jodas. Pero piro que me agita un poquito más. Bueno, Furia Dragón. Soy consciente que Furia Dragón va a quitar más. O sea, que lo voy a ver con Furia Dragón. Salace les ha muerto. Uy. Seré yo el mejor jugador del Pokémon del mundo. Yo creo que me puede apuntar al competitivo de Pokémon. ¿Habéis visto eso? Yo pensé que Salace les ha muerto. Yo creo que yo curar total o algo por el estilo. Y te quedan Salace y eres como nuevo. ¿Sabes? Tengo que grabar más Pokémon hasta que creo que voy a grabar un episodio al día o algo así. Yo pensaba que ese no nos iba a decir nada. Pero no lo he dicho nada. Aún no soy lo bastante fuerte. Todo este tiempo que he pasado luchando contra mi soledad no ha servido de nada. Todo este tiempo que he pasado matizando el blanco de mi pelo no ha hecho nada. He aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras pejadillas, el amo del cotarro, Guzmán. El último acoso pijo ya le he dado la selección. Cuando se fue de casa acudió al mes diciendo que quería hacerse más fuerte. En ese momento me hizo gracia. Pero todo el tiempo un límite y a los hijos ingratos como él hay que darles un buen escarramiento para que aprendan. O sea, leo fatal, es. Me va fatal leer como música de fondo. Y ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. Ya me estoy cansando de ver tu cara de neno. Memo, por todas partes. Y con música funky. Eh, esta vez es que te van a quitar las ganas de seguir manteniendo las narices donde no te llaman. Es que vosotros os gustáis a la mitad de lo que está. Yo lo escucho para que seáis conscientes al doble, ¿vale? Porque me gusta ver si no es lo que es que no. Y... No sé. Necesito porque no es el tipo tóxico contra este hombre. El Faraz, él está. ¿Ves? Estamos fuertes. Creo que voy a cambiar. Asal a ser y voy a darle con Magneton al principio. Porque Magneton está fuerte contra estos. Es decir, son de tipo bicho en ataque tóxico. Supongo. En ataques de tipo eléctrico tienen que dar bastante. Igual que los de tipo tóxico. Con Nenova. En ataques de tipo eléctrico también tienen que dar bastante. Están bien. Están muy bien. Mola wall, tío. A ver si es así. Si me da bien con otro concha filo me mata. Es que no sé de qué tipo eléctrico es. Tira ataque por si acaso. No sé de qué tipo eléctrico no se entra casi por la puerta. No fuera Magneton. Venga. A casa. Chao. Eh... No sé de tipo roja o tipo bicho. Creo que es tipo bicho el Pacalow. Sería bastante grande. Pero... Voy a sacar a Calabra. Porque en Calabra siempre muere de un toque. Y si no pues... Sobre todo contra ese. Que ese tiene que ser más rápido. He dado tres críticos seguidos. O sea, creo que soy de verdad el mejor jugador de Pokémon del mundo aquí. Vamos a seguir luchando. Ese no tendría que ser más rápido. Ya me da miedo. O sea, solo por el simple hecho de que... Sabía. El simple hecho de que no quite un montón de un golpe. Se parece que estoy muerto. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Caprimarina no lo quiero sacar. Cabezazo Zen. Creo que es el que más necesitaría. Golpe cuerpo. Cabezazo Zen. Golpe cuerpo. Por intentar. No tendría que gritar mucho. A tomar por culo. No nos tendría que gritar mucho. Me da la otra cabeza a los Zen y me voy a morir. Con lo cual. Creo que MimiQ. Tiene la capa esa. Es como su pasiva. Por decirlo de alguna manera. Sobrevive al sonido. Por la capa. No veo nada claro que vaya a ganar. Creo que se lo mata a uno. Y a no ser E. Estoy muerto. Vamos, MimiQ. No serás tú mi mejor Pokémon. Y venga. Más que hay. Fuera. Bien. Cambiar. ¿Es que estoy haciendo mal? Estoy sacando a mi... Es mi mejor Pokémon. Vale. En principio. Esto es lo único que tengo. Porque es un nivel máximo y todo eso. Pero este tipo agua. Contra uno bicho eléctrico. Venga. A casa. Yo no sé el que le da mucho. Bien. Primarina. Además me estaban diciendo que me preparara para este combate. Que lo veo a flipar. Está saliendo bastante bien. La verdad. Está saliendo muy bien. No he tenido que gozar ni un Redivir. Pero si me ha muerto Magneton. Vale. Es genial. En principio. Voy a confiar en que si Primarina muere. Muere ahora. En plan de... No voy a tener que hacer nada más. Si muere. Está muerto. Y si sobrevive. Sigue luchando. No. Quiero cola. O sea. Batido me viene bien. Pero es que no lo uso. ¿Sabes? Golpe cuerpo. Cabezazos. Tiro bola no quiero. Voy a seguir con estos movimientos. Es el que saco primero. A ver. Vamos a intentar hacer algo con... O sea. Sé que Primarina no va a hacer nada. ¿Vale? Pues no va a hacer nada. Y luego ganó Primarina. Confío en esta señora. Venga. Al final Salas es el que menos ha usado todo el mundo. Preparas Salas para este combate. Que te va a venir genial. Nada. A la primera. Y casi sin práctica. ¿Sabes? Creo que me podía dedicar profesionalmente a esto. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Guzman. Voy a poner este tipo de voz. ¿Qué es lo primero de eso? En fin. Anda. Pasa. A ver si va a haber ahora. Un verdadero jefe o algo por el estilo. ¿Sabes? Ah, pues no. ¿O sí? ¡Ah, claro! Ah, eres tú, Martija. Ha pasado algo del tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Eh? No puede ser. ¿Has venido a ayudarme, Martija? Muchas gracias. ¿En serio? ¿Acaso os conocéis? Un entrenador tan carasmático como Martija y tú, amigos. No dejad de decepcionarme. Madre, no necesito tu aprobación. Voy a salvar a Cosmoc. Veces que lo sabía su ingenio. Eh, Lilia. Estás haciendo cosas que ni tú misma entiendes. ¿Ahora me vienes con madre? Eh, yo no soy la madre de dos hijos que rechazaran mi amor para embarcarse en sus aventuras. Además, Lilia, cuéntame. Eh, ¿qué eres capaz de lograr tú? Ni cuento con la valentía de entrenador ni con la aprobación de tu progenitor. ¡Ja! Por hacer, lo único que has hecho es dártela a la fuga con el sujeto de experimento de otro, de otras personas. La belleza no es lo que, no es todo en la vida. Pero eso ahora parece de importancia, ya que estáis aquí. Seréis el siglos de cómo invoco al ultraente. Madre, te lo suplico, no cedas a ellos los deseos tan egoístas. No sacrificias a Cosmoc por el bien de un ultraente. Eh, si decides abrir el ultraumbral, Cosmoc se morina. Así es. Es posible que ese sea el resultado. Eh, a fin de cuentas, me propongo expirar al máximo todo el poder de Cosmoc. Eh, si de verdad, si de verdad te consideras mi hija quizás me hubiera pensado más o no. Vale, bien. Están todos muertos. Martija, muchas gracias por venir a ayudarme, de verdad. Eh, tengo la sensación de que siempre estoy dependiendo de la generosidad de los demás. Tienes que salvar a Nebulilla, por favor. La señora me puede curar todos los Pokémon, ¿no? Algo por el estilo, a ver si voy a ir yo medio tocado del clip hoy al de antes. ¿Qué es esto? Acercados. Siempre igual, cada episodio de Pokémon, tío. Todas las veces quebraron, ¿sabes? No, bueno. Eh, ¿qué os parece mi pequeña colección privada? ¿No es magnífica? En este lugar puedo conservar a mis pequeñines para toda la eternidad y darles mi amor siempre. Pero toda la eternidad y darles mi amor siempre que quiera. Hostia puta. Está puto loco. Está muy enferma. Está muy enferma. Mi pequeño ultraente Debe sentirse tan desorientado, tan confuso en este mundo tan extraño No podemos culparlo por intentar defenderse Pero nada me dolería más que tener que verlo aquí encerrado con los demás Una criatura de tal belleza ha de vivir una libertad Una fuerza de la naturaleza hermosa y terrible recorriendo a la ser, la región de Alola Y el otro cabezón, venga a tomar por culo Anda Lilia, no sabes cuándo me alegro de ver que estás bien Vaya, vaya Y si también tenemos aquí al pequeño Tilo Está claro que no puedo contar con un Guzmán para que haga lo que le digo Escúchame, tienes que hacernos caso, aunque sea solo por esta vez No deberás abrir el ultraumbral bajo ningún concepto No podemos permitir que los ultraentes invadan nuestro mundo Tener hijos para esto, para que a la primera que cambia te traicionen y te abandonen llevándose todo aquello que te importa a Cosmox 0 Es así como agradecéis mi amor con lealtad y alevosía Y por si fuera poco, ¿os creéis con derecho a decirme lo que debo hacer? ¿Eh? Espera, ¿Hijos? Nuestros rubios Eh, ¿eso quiere decir que sois familia? Podría ser doblador de este juego perfectamente Lo éramos, hasta que decidieron traicionarme Una familia debe permanecer unida, creerse y apoyarse, hacer lo que pase Si no, en fin, dejamos de sentimentalismo Tenemos asuntos más importantes que atender Conseguiré abrir el ultraumbral con una pequeña porción de gas Que extrajimos a Cosmox Imaginad entonces la cantidad de trambates que ponen los poderes Utilizamos su cuerpo entero Imaginad la cantidad de trambates que reineran nuestro mundo Por favor, no puedes continuar con esto Cada vez que Nebulilla utiliza todos sus poderes Queda sin fuerza Cuando los utiliza para sacarnos del paraíso a Ather Su cuerpo luego no respondía Utilizamos todo su poder, es probable que no logre sobrevivir Suficiente, ha llegado el momento de abrir un ultraumbral A Seda, mi llamada, mi pequeña criatura ¿Qué coño va a hacer, tío? Yo me voy a poner Coca-Cola para prepararme para esta animación tan fantabulosa Ahí me quita mi mini-Q Pues es que todavía no sé usar los cristales Zed, esas mierdas Pues les haría bien para usarlos No digo que no, tampoco los usaría Esa puta loca La señora más enferma que he visto en muchos años No digo que no, nieki Precuerce. No digo que no le voy a partiros No digo que no le voy a poner A partir de ahí ¡Gracias! Al fin, mis presumidos ultraentes, desatados y libres, Arola. ¡Cocos! Cierra el pico, ¿no ves que estoy intentando disfrutar este gran momento? Lo único que interesa de ti es tu poder, nada más te enteras. Aunque no me ha sido de mucha utilidad, gracias a tu poder, mis pequeños por fin campan a sus anchas por toda la región. Y invadirán hasta el último rincón, Arola, Pony y Menemele. No habrá ni una sola isla en la que los ultraentes no dejen su huella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítelo el mazú! ¡Yo estoy súper feliz! ¡Mira a mí! ¡Yo ahí! Mientras tanto, en Menemele, cerca de la senda Ma'alo... El caúna bañando por la luz de no sé qué. No he podido leerlo. Tengo un mal presentimiento. ¡Vaya! Eh... Un infinta no sé qué joyas. Está ante el caúna de Menemele, creo que está. ¡Oh Dios! Nuestro muy señor, el... El bicho. ¿Has venido aquí con la guardia de la isla o solo porque debería llegar a mí solas? ¿Estará ocurriendo lo mismo en las demás islas? Le voy a... Le voy a tener una... Se queda Lola. Eh... ¿Puedes contar conmigo? Ayuda, me cuesta leer un montón. En serio. Con música... O sea, quiere decir, leer en voz alta y tener visuales no me cuesta muchísimo. Es algo que en mi cerebro no... No se puede. Ajaja. Mi hermosa criatura. O sea. Parece que el experimento ha sido un... Éxito absoluto, ¿no? Ahora por fin podemos buscar el Ultramurgo para marcharnos a... Estos petardos. ¿Machacar a estos? En efecto. Guzman, hazme el favor. Eh... Deshace de... Estén... Estoy ya muy cansada de que no dejen de... Ponerse en mi camino. Yo me encargo del ultraente. Se tuve feliz el ultraente. Cero fue diseñada con el propósito de acabar con criaturas como tú. Tilo, tú para ver las piezas Guzmán. Martija, tú detén a la presidencia. No podemos permitir que los ultraentes invadan a Nolan. Por favor, Martija, tenemos que salvar a Nebulilla. Que desección, pero... Pero que puedes esperar de unos ingratos que no entienden lo que es bello. Eh, con tanto revuelto vais a acabar asustando a mi pobre criatura. Vamos, Martija, tú desearás el primer car. Va a ser fácil, en verdad. ¿Me voy a tener que desmontar al ultraente? A otro Pokémon que tenga esta señora que fue sopeloca. ¿Le tiene que echar una de la capa para que se le quede el pelo así? ¿Se flame? A cinco Pokémon. ¿Tengo algún tipo de ventaja? ¿Estamos en el mismo nivel? Y creo que no tengo ventaja. Voy a intentar con una carga tóxica. A comienzo, ¿vale? Vale, carga tóxica de superestad. Todavía que algo tendría es que le hiciste. Señor. Defensa. Un Vía Dragón. El Vía Dragón. Un Día Dragón. Bueno. Creo que le voy a dar un... FURIA DRAGÓN Venga Tenia abierto el whatsapp y por esa persona han subido de fondo ¿vale? Ahora los que os lo preguntéis no... ¡NO! Le he dado otra vez a FURIA DRAGÓN, soy retrasado Yo no le quería dar a eso Yo le quería dar a Cargatomiseta Osea podría haberlo matado, ya lo habría matado Ya lo habría matado Ahora mismo estaría muerto y ese movimiento nunca había hecho Tiene muchísima Ahora nos va a dar con carga no sé qué Jamás acoso Eso aumenta su defensa Pues... si no es pítico otros dos golpes de carga tóxido Vamos a ver Bien Ahora tiene que cambiarlo Ah sal a hacer El Lothic Creo que voy a sacar a... Magneton Porque me da bastante confianza Es un Pokémon que me da mucha confianza la verdad El triataque además hace sonido No se acompanya Mientras no se defensa Creo que voy a cambiar la forma Creo que hay mil tank Miltank es una buena opción, no va por culo, Miltank no es una buena opción. Si a Miltank casi lo mata, a Cadabra le revienta, o a Cadabra solo le vea justo a ese ataque en concreto, vale, pero en caso de que Cadabra sea más rápido. Que no se que Pokémon va bien, osea Magneton me da miedo sacarlo, vale, Miltank que está casi muerto, osea Primarina porque son del mismo bozarrón, y eso le hace algo, los ataques del de tipo agua no le van a hacer gran cosa, el ataque que me da miedo es ese, el de tipo agua. ¿Ves? Hidrobomba, Hidrobomba no me tendría que hacer gran cosa, bueno, impresionable la verdad. Si a Miltank casi me quita más el bozarrón que Hidrobomba, ataque este tipo agua no le voy a dar porque... no le va a hacer nada, aquí está demasiado Hidrobomba. Creo que entre el velo sagrado y el Hidrobomba de las narices, bien. Vamos. Pero ahora vamos a seguir con esto. Y fuera Primarina. No es eficaz y me ha quitado media vida. No es eficaz. No es eficaz, vale. No es eficaz. No es eficaz, vale. Tira ataque le quitará algo más. Es que no sé. Tira al otro y voy a morir. No es eficaz. Tira ataque le quita más. Mimikyo, cura al otro y lo cambio, vale, curar máximo a Magneton y lo cambio por Mimikyo, que tiene la mierda esa, no le va a quitar nada. Básicamente estoy gastando el movimiento, he usado 4 o 5 casas, entonces apriétalo. Ok, bolsa, restaurar todo. Confío en restaurar todo. Vale, da igual, no lo voy a usar más. Magneton, Criataque y fuera. Sobrevive a 2, danza pétalo de esos, justo. Pues ya se queda con 7 PS, que es un plan de... Danza pétalo, que no es eficaz, pero aún así me quita casi toda la vida. Otro. Es que ¿a quién saco? Magneton se me muere, se lo sigo suciendo. Este está paralizado. Ah, Salas él, es que no me va a sobrevivir, Salas el ánimo. Vamos a seguir uno. No creo que sea más rápido. Danza pétalo. Y si puede uno, puede dos. Es que puede dos attacks, perfectamente. ¿Qué hace eso? Vamos, confiemos en que soy más rápido. Y aún le quedan 3 Pokémon, ¿sabes? A no ser que consiga hacerle perfecto con Salas, el Salas está muerto. Y supongo que es la pelea perdida, porque Magneton y el resto también están en regular. Voy a seguir luchando. Ya quedan 7 de vida. El cadáver me lo ha matado, el cadáver me vendría genial. Ya está muerto. Es que por el hecho de que me ha atacado, no porque sea un ataque fuerte, por el hecho de que me ha pegado, está muerto. Voy a tener que repetir el compás. No tengo nada para... Los que sale Z no lo sé usar. O sea, que sale Z como si no estuvieran, porque no lo sé usar. Y lo he buscado en Google, eh. O sea, me he dedicado a buscar y no sé cómo se usa. Debería poderse usar, pero bueno. Creo que voy a seguir el resto de mi vida sin saber. Está paralizado. Es que ya el ver cómo mueren todos, tío. No sé si. Es que no sé usar el poder Z. Bueno, dale a usar poder Z y yo creo que... Gracias por la explicación. Bueno, vale, vale. Veamos, claro. Ya lo he usado con un millón de ventas. Ya lo he usado con un millón de ventas. Ya le he usado con un millón de ventas. Veamos. ¿Ves? Solo se puede usar uno por combate, y la suerte no es de nada, o sea, se supone que me iba a ganar de todos modos. No, el Ultraumbral va a desaparecer. Guzman, tú te vienes conmigo. Vamos a cooperar a la criatura con lo que es el interval que hemos desarrollado aquí, en el Paraíso Water. Me he perdido esa conversación, eh. Sí, sí, señora. Se supone que me iba a ganar de todos modos, tío. Se supone que me iba a ganar de todos modos. ¡Madre! 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 ¡Andre! ¡Madre! 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 ¿Por qué? Me estaba mirando la barba, y me veo ahí en la cara... Nebulilla, ¿estás bien? Nebulillo. ¿Qué le pasa? Ha cambiado de aspecto y no se mueve. Lo mejor que podemos hacer es salir de aquí. Este sitio no me da ni pizca de gracia. No me hace o no me da, yo qué sé. Yo leo lo que puedo. La señora es el. Menos mal que estáis todos bien. Sí, más o menos. No tenemos mucho que hacer. Nuestra madre y Guzmán han desaparecido más allá del ultraumbral y Guzmán apenas puede moverse. A pesar de su actitud fría y egoísta, para bien o para mal, no deja de ser nuestra madre. No podemos abandonar su suerte en el mundo de los Ultraentes. Si encontramos a Pokémon legendarios de Alola, podéis llevar al mundo de Ultraentes. Pero, a pesar de todo, no es más que una leyenda. No sabemos si existen de verdad o no. Pues claro que existen. No son pruebas suficientes los Ultraentes. Estoy seguro de que podemos encontrar a ese Pokémon legendario. Tiene razón. Es súper positivo. Tengo que daros las gracias a Silo y a ti por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora. Antes de nada será mejor que descanséis y repongáis fuerzas. He preparado algunas camas en el fondo de la residencia para empleados de la Fundación. Muchas gracias, Sira. Yo estoy parado al arrastre, así que no voy a ganar una buena cabezadita. Me vendrá de todas. Yo creo que dormiré aquí, en la habitación de mi madre, una última vez. Como cuando era pequeño. Me encantaría. Día siguiente. Tendría que poner con más récord, así, ya sabes. Pero como... ¿Todo está así? No quiero jugar así. Artija, la señorita Lidia te está esperando fuera. Quiero jugar en plan así. Jajaja. Pica la cabeza. Ese pelazo que me estoy dejando, me corta un poco. Y ya se lo que me olvidaba. Se ha peinado de una forma un poco diferente. Se ha cambiado de ropa. Por fin, ¿por qué? ¿Se va a hacer entrenador o algo así? Me cumplió este pensamiento en Malay. Vale. Bueno, creo que sí. Nada, muchas gracias, Martija. Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla, quiero ser tan fuerte como Martíja, ha llegado el momento en que me arme de fuerzas y valor para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesto a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z. Lo estaba buscando, he encontrado esto en la sala de colección, es la flauta lunar, el legado de los antepasados de la región de Alola, según se cuenta, debe tocarse bajo la luz de la luna. Según la leyenda, si te toco la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo, aparece el Pokémon legendario. Supongo que nuestra madre estaría pensando añadir al Pokémon legendario a su colección también, pero por eso tenía la flauta. Toma esto. Master Ball. Esta es una Master Ball, con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon, no falla nunca. Esto es lo menos que puedo dar. Cuento contigo para que ayudes a Liliabra. ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Glatia? Alguien tiene que dejarse de poner las cosas en orden en el paraíso Ater. Yo que pensaba irme tan lejos como pudiera junto a Cero y al final resulta que tengo que darme. Qué ironía. Ah vale, se supone que ahora vamos a capturar al Pokémon Super Hiper Mega de Genario Chochihuachi, ¿eh, Martíja? No, 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 no. Wow, Lilia, ¿eres tú? Ajá, ha llegado el momento de que... De lo mejor de mí. Qué fuerte. Yo también voy a superarme, voy a olvidarme de los límites y relaxaciones que me pongo. Martíja y sus Pokémon no hacen más que dudarme siempre. Pues bien, ha llegado el momento de ser yo quien encargue de mis propios Pokémon. Solo así podré convertirme en Kaguna algún día y hacer feliz a todos los que me rodean. Además, aún tengo que ponerme las pilas con la prueba de Sarala, así que... Siento mucho haberos involucrado en nuestros problemas familiares. Ah, bueno. Pero ha merecido la pena. Ha sido alucinante. Algo realmente espectacular. Está claro que si me entreno más, podré volver a vivir aventuras como esta. Sí. No podemos negar que nuestra madre le desea hacer las cosas a lo grande. Dilo, cuando me alegro de que hayas venido. Podré llevarlos hasta la siguiente isla, Pony. Os estaré esperando en el atracadero. Te roban. Vamos, Martija, tenemos que ir a por todas. Esa señora es la más enferma que he visto en muchos años. Vamos al atracadero. Atracar a la gente. Le robamos. No, no nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. No me tenemos. No nos vemos. Ahí. No sé por qué se sale, tío. Ah, vale. Yo yéndome para el otro lado. Ahí está. ¿Qué? ¿Estás listo? Sí. Muy bien, pues allá vamos. Vamos, Martíja, nada de media cintas. Tengo que ir a por todas. Yo quiero hablar con el que traduce estas cosas. Es la última isla, ¿no? Sí. Pony. Buenito. 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 Al Tonto. Es posible que pueda decir algo. Muchas gracias, nos has ayudado mucho. Cuando te fuegaste al paraíso Ather con Zero me quedé sola con mamá y fue insoportable. Menos mal que Ciri estaba allí. Lo siento. Debo hacer esto a tu lado como necesitabas. Lo único en lo que podía pensar era en proteger a Zero a toda costa. En cuanto al resto, sé que tú podrás controlarte de todo. Joder, otro... Eh, quitad el celo, eso es extraño, pero estoy bastante emocionado. A ver qué nos dice. Ya me ha llegado Naponi, no olvides echar un vistazo a los nuevos Poké de Cinsular. Eh, a ver qué clase de Pokémon encuentras por aquí. Bueno, eh, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, vale, chicos. Espero que os haya gustado, como digo siempre, suscribiros si no estáis, dale un me gusta si os ha gustado, un no me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo.